Hola sabrosubitas, este video es para ayudarles a activarse en la página de Oriflame ahorita que estamos trabajando desde casa es importantísimo que todas podamos acceder o que todos podamos acceder a la página de Oriflame sin ningún problema lo primero que vamos a hacer es poner en la barra de búsqueda www.oriflame.com.mx y en la parte superior derecha vas a ver este muñequito este muñequito le vas a picar y por ejemplo si tú eres nueva Oriflame te mandó un mensaje o nuevo Oriflame te mandó un mensaje con un código temporal para acceder a la página entonces vas a poner aquí tu número de socio y aquí el código temporal para que tú puedas entrar y le das ingresar y en automático te va a pedir tu nueva contraseña en caso de que ya tengas mucho tiempo que ya entraste y ya no lo tienes o no lo perdiste o no te llegó el mensaje no te preocupes le puedes poner aquí olvide la contraseña y aquí tú vas a pedir que te manden el código ya sea por mensaje a tu celular o por mensaje a tu mail tú decides en este caso yo voy a pedir el mensaje de texto para que sea más rápido y aquí voy a quitar mi número de socio y voy a poner mi celular es el celular que tengo registrado cuando entré porque si tú pones otro no te va a llegar le damos siguiente y aquí me dice que ya me mandó un código de activación entonces estoy esperando el código ya me llegó el código y lo que tengo que hacer es ingresarlo solamente lo pongo acá listo aquí te pregunta que cuál quieres que sea tu nueva contraseña yo le voy a poner una que ustedes no sabrán y le doy ingresar es muy importante sabrosuritas que ustedes no le compartan la contraseña absolutamente a nadie ni siquiera a sus líderes ¿por qué? porque pueden hacer mal uso de su página ya puedo entrar yo les recomiendo que en la parte inferior izquierda aquí dice tu perfil le piquen y ahí ustedes van a poder cambiar en su perfil absolutamente todos sus datos de manera que estén los correctos si quieres cambiar tu email cámbialo de una vez aquí lo vas a poder hacer sin ningún problema tu dirección tu teléfono o tu contraseña y aquí puedes agregar también tu cuenta bancaria por si ya tienes red y quieres que te paguen es súper fácil y es muy muy cómodo trabajar desde el celular esto lo puedes hacer desde la aplicación desde el celular o desde tu computadora una vez que ya no tengas nada que hacer en tu página te vas a la parte izquierda inferior y le das cerrar sesión y listo esto es súper fácil y es muy importante que tú tengas tus claves así que puedas entrar a la página de Oriflame así de sencillo actívate y entra a la página de Oriflame ya mismo a hacer tu pedido hasta luego sabrosurita te quiero ya mismo y la agrega y la agrega y la agrega y la agrega hasta luego Gracias.